¡Enciéndete las botas! Ten cuidado, que se vino el huequito Yo tengo un concepto de la vida un poco distinto a los demás Y verán ustedes enseguida como se los voy a explicar Yo tengo un concepto de la vida un poco distinto a los demás Y verán ustedes enseguida como se los voy a explicar La vida tiene sus cosas, que cosas tienen la vida Son un poco misteriosas, pero también positivas La vida tiene sus cosas, que cosas tienen la vida Son un poco misteriosas, pero también positivas Pues bien, yo digo que la vida es un hueco ¿Cómo dices? Sí, la vida es un hueco Un hueco Por donde miramos Por hueco Por donde es que oímos Por hueco También respiramos Por hueco Por donde comemos Por hueco Por donde, por donde 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 Por hueco Y bien, ya lo saben, no le busquen pelea a nadie ¿Y por qué? Porque después te hacen un hueco Y por ahí, por ahí se te va la vida Y después de muerto, ¿dónde crees que vas a parar? A un hueco ¿Por dónde es que hablamos? Por un hueco ¿Por dónde miramos? Por un hueco ¿Por dónde comemos? Por un hueco ¿Por dónde, por dónde? Por un hueco ¿Por dónde, por dónde? Por un hueco Si todo lo hacemos Por un hueco ¿Por dónde, por dónde? Por un hueco Por un hueco ¡Ay, ay, ay! Pumñalos con el hueco Te lo dicen ¡Las musas! Por un hueco Por hueco, por hueco, por hueco Por donde escuchamos, por hueco, por donde miramos Por hueco, por donde comemos, por hueco Por donde, por donde, por donde, por donde, por hueco Por hueco, por hueco, por hueco Por donde miramos, por hueco, por donde es que oímos Por hueco, también respiramos, por hueco, por donde comemos Por hueco Y este hueco ya se cansó ¡Dale la vuelta!